El ser humano siempre ha sido muy creativo a la hora de inventar formas de destruir al enemigo. Sin embargo, existen ejemplos históricos de armas que pueden sorprender incluso a los militares más experimentados y a los espías profesionales. Les presentamos el top 10 apóstrofe de las herramientas de destrucción más extravagantes y locas de los siglos 6 y XX, e incluso de la Edad Media, elaborado por el portal de ciencia Gizmodo. Pistola armónica, la pistola armónica fue diseñada por el inventor francés J. J. Harry en 1859. Esta arma disponía de un cargador lineal dispuesto horizontalmente en lugar del tambor de carga habitual en los revólveres, de manera que los disparos se podían preparar rápidamente. Sin embargo, esta pistola nunca fue producida en serie debido a que era muy incómodo llevarla y desenfundarla. Operación Gatito Acústico, la Operación Gatito Acústico, Acoustic Kitty, fue un proyecto desarrollado por el Directorado de la CIA para la Ciencia y la Tecnología de Estados Unidos durante la Guerra Fría que pretendía convertir a los gatos en dispositivos de vigilancia para interceptar conversaciones potencialmente peligrosas. Para cumplir su tarea los felinos eran sometidos a una operación quirúrgica durante la cual se les implantaba en el oído un pequeño micrófono unido a un transmisor de radio y un sistema de alimentación. Sin embargo los diseñadores no tuvieron en cuenta una característica básica de estos animales que hizo que el proyecto fracasara, un gato no va a donde le ordenan, sino a donde quiere él. pistola linterna, esta linterna LED modificada formaba parte del armamento de los servicios secretos de Corea del Norte en el siglo pasado. En vez de alumbrar, esta herramienta podía disparar tres proyectiles de pequeño calibre. Perros antitanque, los perros antitanque o perros mino fueron un tipo de arma antitanque soviética también utilizada por el ejército estadounidense y el iraquí. La cruel idea consistía en entrenar a perros kamikaze para que destruyeran los tanques enemigos. A los canes les enseñaban a buscar comida debajo de los vehículos blindados. El mecanismo explosivo adosado a su loma se activaba con una palanca de madera y dañaba o destruía el vehículo militar. Los perros no eran alimentados durante varios días, y tras ser liberados en el campo de batalla corrían directamente hacia el tanque para encontrar comida. Anillo pistola Disson Lepetit, el Disson Lepetit, también conocido como anillo protector, se considera el revólver más pequeño del mundo. Algunos expertos opinan que la combustión de la pólvora de esta arma de 6 balas, de un diminuto calibre de 5 milímetros, causaba más daño a su dueño que la propia bala al enemigo. Vespa 150 TAP, la Vespa TAP 150 fue un modelo de motocicleta muy popular en los años 50 en Europa producido para las tropas aerotransportadas francesas que participaban en la guerra de Indochina. El vehículo fue equipado con un cañón M20 de 75 milímetros. Bomba de murciélagos, a finales de la Segunda Guerra Mundial la Fuerza Aérea estadounidense encontró una manera eficaz y a la vez cruel de arrasar las ciudades japoneses desde el aire. Consistía en meter dentro de una especie de bomba de racimo murciélagos equipados con una pequeña cantidad de explosivo incendiario y liberarlos cuando la bomba alcanzaba los mil metros de altura. El ejército activaba todos los dispositivos al mismo tiempo, provocando miles de incendios por toda la ciudad. Paraguas búlgaro, la agencia de inteligencia soviética KGB y el servicio secreto búlgaro, por su parte, también disponían de un arma secreta. Era un paraguas modificado con un pequeño cañón instalado en su interior que disparaba cápsulas con veneno. Pistola pintalabios, esta arma de un calibre de tan solo 4,5 milímetros recibía también el nombre de Beso de la Muerte y formaba parte del arsenal de las agentes femeninas del KGB. La pequeña pistola se ocultaba dentro de un pintalabios y podía disparar un solo tiro. Palomas cohete y gatos cohete, los expertos que estudiaban las ilustraciones de un manuscrito alemán sobre artillería fechado aproximadamente en 1530 descubrieron un método medieval bastante cruel de dar uso a los animales. Los antiguos inventores aconsejaban a los jefes militares lanzar hacia un castillo en expugnabe un gato o una paloma equipados con algunos mecanismos que parecen ser cinturones de cohetes para incendiar la fortaleza.